Muchas gracias a Rubén y a Juan por haberme traído a Sevilla. Y darme la oportunidad de conversar con ustedes esta tarde sobre, como ha dicho Manuel Ángel, un tema tan estratégico para las sociedades que viven las situaciones que están viviendo todas las sociedades del mundo por primera vez, como el de la educación expandida. Y se me ocurrían, pensando en esta conversación, dos ideas para arrancar. Una es una conferencia, un texto de un gran intelectual brasileño, Roberto Suárez, que ha dado la vuelta al mundo. Espero que algunos hayan, quizá, oído hablar de él, también en Sevilla. Se llama Las Ideas Fuera de Lugar. Las Ideas Fuera de Lugar. Ese texto es una introducción, entre comillas, a un libro de crítica literaria. Pero ese texto introductorio, Las Ideas Fuera de Lugar, es un intento de pensar cómo pudieron convivir en Brasil las ideas más liberales, políticamente hablando de los ilustrados, durante buena parte del siglo XIX, con la esclavitud. Y para pensar de qué extrañas mezclas está hecha la historia de nuestros países latinoamericanos, ese texto se volvió un texto clave. Porque, evidentemente, no eran las ideas, tal como salieron de Francia o de Inglaterra, sino que eran unas ideas que, al cambiar de lugar, cambiaron de modalidad de ser, en cierta medida de sentido. Yo diría que, hoy, la educación es una idea que funciona fuera de lugar. Está mucho más fuera de la escuela que en la escuela. Ya, de hecho. Y la otra es una frase que a mí me da mucha rabia, porque cuando la cuento en América Latina, casi nadie sabe quién es Juan de Maillena. Pero que aquí sí. Pues, a ese Machado, en prosa, le contó una vez un campesino, y esto es a lo que quiero llegar al final de mi charla, es a esta frase de Machado, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Esto va a ser el arco de mi exposición, de ideas fuera de la educación que se castró a sí misma dentro de su lugar y está potenciando montones de procesos fuera de lugar, a una clara apuesta por eso que hace tiempo ya se llama, pero de alguna manera debemos a Levy, que es la inteligencia colectiva. O sea, Machado estaba pensando ya en Internet. De alguna manera, el campesino, que le cuenta a Machado, le permite a Machado pensar en una sociedad, y es el pequeño giro que daría ya al título que le puse a mi conferencia, no sería de una sociedad de educativa, de una sociedad con sistema educativo, no sería una sociedad de información, sino una sociedad de los saberes compartidos, de los saberes. O sea, hoy recuperaría mucho más que la idea de información y que la idea de conocimiento, pensando en utopía, pensando realmente en futuro largo, ahora que cada vez más nuestros políticos tienen un futuro corto, inmediatista, creo que los intelectuales estamos en este planeta para pensar un futuro a largo plazo y no para pasar mañana, yo pondría de una sociedad con sistema educativo a una sociedad de saberes compartidos. Bien, rápido, porque el tiempo que tenemos es corto, pero quiero partir un poco del esquema que yo me di. ¿Qué cambios desubican hoy a la escuela? Cuando hablo de escuela, por favor, no estoy pensando en los maestros, sobre todo en América Latina, con la pobre preparación que tienen la inmensa mayoría, con las horribles condiciones de trabajo que tienen montones de maestros, incluso en el país que fue el país con el desarrollo, quizá, de escuela pública más grande y más espléndido, de calidad, como diríamos hoy, que fue Argentina, y hoy día la educación pública, la escuela pública en Argentina es una de las más desprotegidas, de las más destrozadas, de las más destruidas, además, desde el poder. Digo, no estoy pensando en los maestros, estoy pensando en los adolescentes y en los niños, estoy pensando en el sistema educativo cuando digo escuela. Y en ese sentido, ¿qué es lo que, cuáles son los cambios claves que están desubicando a la escuela y, por tanto, haciendo que la idea de educación en el mejor sentido no quepa en buena medida ya en ese lugar? Primero, para mí el cambio más fuerte es que todavía la inmensa mayoría de nuestros sistemas educativos no están entendiendo que el modelo de comunicación escolar no tiene nada que ver con el modelo de comunicación social, con el modelo con que hoy viven las sociedades en buena parte del planeta ya, no solo en Occidente. El primer cambio es este, es los modos de comunicación del sistema escolar siguen siendo modos de comunicación cuyo modelo es todavía el libro, o sea, de izquierda a derecha, lineal y de arriba a abajo, o sea, vertical. Para mí, ese modelo que sigue siendo en gran medida, porque no la han encontrado el cambio dentro de la escuela, ese modelo está completamente desfasado a los modos como se comunican hoy los ciudadanos, la gente en nuestras sociedades. no porque en la sociedad haya mucha más democracia que en la escuela, pero yo diría porque en la escuela hay bastante menos democracia que en la sociedad. No en el poder en términos de gobiernos y de partidos, digo, en la sociedad, en los modos de comunicación que hoy son posibles en la sociedad. entonces, aquí nos encontramos con una paradoja terrible y es que para entender ese cambio, ese desfase entre modelo de comunicación escolar todavía lineal, es decir, los niños tienen que pasar por un grado y por el 2 y por el 3 para llegar al 4 y si un niño o una niña no está claramente ni en tercero ni en cuarto va a tener muchos problemas este pobre niño y esta pobre niña porque o está en tercero o está en cuarto o está en primero o está en segundo pero alguien que no esté exactamente en uno la va a pasar muy mal como un niño o una niña que no sean cultos a la manera como cree la escuela que es la cultura y la cultura es ante todo letrada y estética pero si un niño es curioso y le gusta buscar con animalitos y con plantas o sea un futuro biólogo un futuro químico las va a pasar muy mal porque ser culto es haber leído muchos libros pero ser muy tranquilo y no plantear preguntas extrañas al maestro porque si tú planteas preguntas extrañas vas a ser muy incómodo y lo vas a pasar muy mal en este sentido digo hay hay un desfase y digo este desfase tiene que ver no con una crisis de la escuela tiene que ver con una crisis de todas las grandes instituciones de la modernidad está tan en crisis o más la familia así la iglesia católica siga pensando que hay una familia natural o una familia tradicional carajo yo no sé cuántos miles de pueblos hay en el mundo con montones de tradiciones cada pueblo para hablar de la familia tradicional yo tuve la suerte de ver la película de Almodóvar anterior volver en los mismos días en que el papá llegaba a Valencia a un gran encuentro de familias tradicionales y yo que había nacido en un pueblito de Castilla y veía esa película de Almodóvar sobre qué era la familia en Ciudad Real para abajo en La Mancha dije carajo los obispos debían ver esta película para que vieran lo que era la familia tradicional en la España franquista no podía ser más hipócrita más machista más injusta y no sólo con las mujeres sino con los niños entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de una institución que ha tenido muchos modelos y que hoy está en una crisis profunda porque además no es sólo la crisis de la familia es la crisis de una pareja como me gusta mucho decir que realmente al fin está dejando de ser una pareja no sólo monógama sino monoteísta o sea sólo uno tenía proyecto personal y yo veo ahora que la generación de mis hijos en la clase media ilustrada cuando él encuentra dónde hacer su doctorado su posgrado él ya no se va detrás de él si en una universidad del mismo sitio encuentra ella su propio posgrado o sea antes quien tenía proyecto era el macho y la otra pobre seguía y buscaba ver qué podía hacer mientras el otro estudiaba hoy yo me encuentro que mis alumnos de posgrado ellos y ellas tienen proyecto personal y por tanto la relación de pareja es mucho más precaria y entonces vendrá otra vez la religión a decirnos que es más precaria porque no somos tan firmes como eran nuestros abuelos somos mucho más débiles vulnerables sí sí cuando dos son libres la relación es mucho más compleja y mucho más difícil que cuando uno es amo y el otro es esclavo indudablemente entonces la crisis no es sólo de la escuela y de la autoridad del maestro y del reconocimiento del maestro es crisis del papá porque la figura patriarcal del papá tampoco se la aguantan los niños hoy desde los tres meses algunos desde antes crisis de la familia crisis de la pareja crisis de la política que tienen que ver la política de hoy que en gran medida es administración lo que pervió ya más beber es burocracia es burocracia con publicidad como escribió Vázquez Montalbán hace muchos años la vieja burocracia que Weber ya pensó la administración de los bienes públicos con un secreto que es el saber publicitario que tiene que ver eso a lo que era la política de la militancia de la convicción de la convicción incluso con sus figuras terribles con sus figuras terribles porque la otra cara de la figura democrática de la política era evidente siempre la tentación fascista del líder pero ahí había algo hoy día cuando hablan de populismo en América Latina yo me enfurezco porque poner a comparación Chávez con Perón o con Getulio Vargas o con Cárdenas en México es un insulto a Perón a Getulio Vargas y a Cárdenas una cosa es el populismo histórico en el que los líderes surgieron de una situación de creación de pueblo y fueron los primeros en otorgar sentido ciudadano a la relación entre poder y masa urbana en América Latina fue el populismo histórico de los 20 a los 50 no tiene nada que ver con todo el respeto para los que llaman hoy populistas de Bolivia entonces hay una crisis que tiene que ver con una forma de institucionalidad educativa política no digamos la crisis del trabajo no digamos lo que es el trabajo lo que era el trabajo como modo de construcción del sentido colectivo de la vida si había un lugar de construcción de sentido era el trabajo era la política hoy día con el tipo de flexibilidad laboral que llaman es decir con la corta duración de cualquier trabajo vemos que todo lo que el trabajo supuso de solidaridad de colectividad de no solo los sindicatos no solo la figura histórica de los sindicatos sino la solidaridad obrera esto fue el diablo se acaban las pensiones se acaban las prestaciones sociales llegamos a la perversión una de las perversiones cumbres para mí de América Latina hoy y es que lo que llamamos antes seguridad social en Colombia era la salud la educación el agua corriente las pensiones ahora se llama seguridad democrática y legitima dedicar la mitad del presupuesto nacional a la guerra eso se llama hoy o sea nos cambiaron seguridad social por seguridad democrática o sea la perversión no puede ser más grande para justificar la incapacidad de hacer reformas sociales sin las cuales cualquier pensamiento que quiera acabar con la violencia no será sino su propio legitimador es decir hoy día tristemente los que más se benefician de la seguridad democrática son las FARC porque son la contraparte del presidente de Colombia sin las FARC no tendríamos la maldita seguridad democrática que tenemos hoy digo lo que está en juego y hay que ver es que la crisis de un modelo de educación que ya no es el lugar de socialización fundamental como la casa y la familia tampoco son el único lugar de socialización y esto es muy importante porque los antropólogos entienden por socialización es la conversación entre generaciones y es como la memoria de los viejos y de los antepasados pasa a las generaciones nuevas y esta es una función clave de la escuela y la escuela no es el gran socializador hay mucha más socialización fuera de la escuela que dentro de la escuela y para millones de muchachos y muchachas mucha más socialización en la calle que en la casa yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo estoy diciendo que la escuela no es el lugar clave de la socialización ni la familia tampoco por tanto no son el lugar clave de conversación de generaciones y el lugar clave de condensación de memorias y esto me lleva al otro cambio clave que básicamente remite a que la escuela hoy se le pide y por eso evidentemente está en gran medida estallada también porque la escuela no sólo se le pide que siga socializando o sea transmitiendo las costumbres de una cultura sino que a la vez se le pide capacitar para el trabajo de alguna manera y cada vez más hoy cada vez más hoy pero a sabiendas de que la capacitación escolar cada vez tiene menos valor en sí misma para los que en últimas te van a poner el salario o sea nuestros títulos tenemos que decirlo de verdad no nos engañemos vivimos en Colombia no nos metamos mentiras los títulos cada vez valen menos para los dueños de las empresas a las que vayamos a entrar a trabajar o sea el título en América Latina donde durante mucho tiempo eran muy pocos los que tenían títulos valía mucho hoy día un título universitario no te da a veces aquí como en Colombia como en Argentina como en México si no si mucho para que te compres un carrito y seas taxista aunque ya se ha hecho ingeniería electrónica yo le puedo decir que una vez escuché a un taxista en Estados Unidos decir que él había trabajado por un periodo normal en Microsoft que son proyectos de año y medio y después lo que le quedó fue de futuro manejar un taxi ¿qué quiero decir con esto? cierro mi primera parte quiero decir que no es por culpa de los maestros no es por culpa de los adolescentes que son más sabiondos que antes más incómodos que antes hay algo en nuestra sociedad que está cambiando y que entrelaza crisis de la educación con crisis de la autoridad familiar con crisis de la solidaridad colectiva en el trabajo con crisis de ese lugar estratégico de construcción también del sentido que era la política pero la política como modos de estar juntos como ha dicho Paul Ricoeur cuando la política se vacía de densidad simbólica cuando la política se vacía de capacidad de hacernos sentir juntos de convocarnos entonces entonces es la sociedad es la sociedad la que de alguna manera está organizándose de otras maneras está comunicándose de otras maneras está haciendo política por otros lados también fuera de lugar o sea quizá lo mejor de la política no están los partidos no porque los partidos tengan que desaparecer perdón no he dicho ni nadie malentienda esto creo que seguimos necesitando de partidos pero necesitamos unos partidos repensados desde abajo radicalmente y cuando digo desde abajo es lo que hemos visto ya por experiencia en Colombia y es que por donde están reventándose los partidos es por los municipios es por las ciudades no es desde arriba no es de los partidos nacionales sino desde abajo desde los partidos en los pequeños municipios en las ciudades medianas en las ciudades intermedias hasta la transformación de Bogotá que se ha hecho a base de transformación desde abajo en gran medida y paso a mi segunda parte mi segunda parte es y entonces y entonces yo tengo dos propuestas una propuesta que tiene que ver con si quieren una figura clave que es todo lo que la escuela deja fuera cuando digo deja fuera deja fuera el cuerpo las sensibilidades y los modos de pensar y de entender el mundo de los niños y de los adolescentes o sea nuestro sistema escolar no está en una frase clave que recuerdo siempre que hablo de esto que es de Margaret Mead en cultura y compromiso en aquel libro que escribió a principios de los 70 donde dice la nueva experiencia cultural de los jóvenes no cabe en la secuencia lineal de la palabra impresa su experiencia cultural no cabe en la secuencia lineal de la palabra impresa cabe mucho más en los ritmos a la música cabe mucho más las oralidades de bien digo hay un tema de fondo para pensar la transformación de la escuela para pensar la transformación del sistema educativo que tiene que ver primero con que se caigan los muros y la escuela conecte en serio conecte con las culturas vivas con las sensibilidades de los muchachos y las muchachas con sus modos de soñar expresarse aprender o sea si la escuela parte de que sabe de entrada la gente que le está llegando como es estamos jodidos porque no son como eran ni como nos gustaría que fueran son de otra manera no estoy diciendo ni más bellos ni más feos ni más inteligentes ni más torpes pero son distintos ellos y ellas son distintas y distintos entonces lo primero que la escuela necesita es dejar de pensar todo lo que viene de fuera como modernización de lo que ya es de esta manera que meten aparatitos la escuela se moderniza metiendo aparatitos pero todos los aparatitos acaban siendo ayudas didácticas o sea ninguna ni siquiera internet cuestiona el núcleo duro del modelo de comunicación lineal y vertical autoritario que es lo que realmente tiene que cambiar si la escuela quiere que quepan los cuerpos y las sensibilidades y las mentes de los adolescentes tiene que dejar de ver la sociedad y los modos de comunicación de esa sociedad como exteriores a la escuela para pensarlos como formas de transformación ingredientes de transformación de un sistema escolar que ya no tiene no tiene vitalidad propia no la tiene la va a tener el día en que la educación signifique ese lugar estratégico de interacción entre los diversos lenguajes las diversas culturas y las diversas escrituras que circulan por la sociedad primero o sea la educación como lugar de entrecruzamiento y de interacción entre los múltiples lenguajes entre las múltiples sensibilidades culturas escrituras que están en la calle que están en la casa que están en el juego a un ribeck que sonará a un sociólogo alemán que hizo muy famoso al menos un libro la sociedad del riesgo yo lo escuché en el foro social el foro mundial de las culturas en Barcelona hace unos años lo escuché hacer una conferencia y de golpe se queda callado y nos pregunta cuando se suicidó occidente y respondió cuando se paró el trabajo del juego cuando puso lo serio a un lado y la dimensión lúdico festiva creativa al otro y cuando empezó a hablar de esta estupidez de que tenemos dos cerebros uno para la pasión y la emoción y la imaginación y otro para el argumento y para el juicio y para nunca existió esa separación la hicimos con una racionalidad llamada moderna que fue tan contradictoria que pudo inventar cosas maravillosas pero también construyó Auschwitz no fueron loquitos fueron ingenieros formidables psicólogos muy preparados los que parieron Auschwitz la razón moderna parió la bomba atómica y la parió para matar después hicimos usos energéticos pero en principio y si no Leana Leana Einstein Leana Einstein Leana Abor Leana los que crearon la teoría y las teorías físicas y químicas que permitieron la bomba atómica o sea cómo podemos pedir que los ciudadanos se expresen si durante el tiempo que están en la escuela la inmensa mayoría del tiempo es para repetir lo que leen no como dijo Pablo Freire cuando parió su educación libertaria para que aprendan a escribir su propia historia la alfabetización para Pablo Freire no es para que la gente aprendiera a leer no no es para que aprendiera a escribir y la inmensa mayoría de la gente no escribe y perdónenme hoy no se puede ser ciudadano solo sabiendo leer hay que saber escribir hay que poder contar tu propia historia hay que construir una visibilidad de alguna manera en América Latina ya empezamos a plantear en serio y sin necesidad de haber leído a Thompson al inglés contemporáneo sobre la visibilidad que hoy día aquello de dar la palabra al pueblo puede significar mucho y no significar nada porque resulta que hoy hay muchas maneras de dar la palabra al pueblo pero ¿y quién tiene hoy ganas de escuchar al pueblo? muy poca gente tiene ganas de escucharlo entonces simplemente ponerle una emisora paqueable no va a servir de mucho hay que construir una palabra que posiblemente hoy está hecha más con otros ingredientes que con tinta es decir mi segunda propuesta es que la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía pasa por gente que realmente aprenda en el espacio tiempo acotado todavía por estas sociedades para la educación aprenda a contar su propia historia y por tanto a ganarse que el otro le tenga en cuenta desde muchos años descubrí esta polisemia preciosa del verbo contar en castellano contar es contar cuentos es contar historias pero contar es ser tenido en cuenta cuentan contigo te tienen en cuenta cuando van a tomar decisiones que te implican porque si el contar no sirve para que te tengan en cuenta estamos jodidos por eso decía o sea darle la palabra por darle la palabra hoy sin que nadie le oiga y con la cantidad de ruido que hay hoy es difícil escuchar entonces contar contar es contar historias contar es ser tenido en cuenta y contar es hacer cuentas o sea que nos tengan en cuenta a la hora de hacer el presupuesto no sé si no es maravillosa esa polisemia en castellano están ahí las tres está el relato está la política y está la economía segundo mi segunda propuesta tiene que ver lo voy a recortar ya para terminar tiene que ver con eso que les decía al comienzo más que hacia una sociedad la información hacia una sociedad del conocimiento hacia una sociedad de saberes compartidos un ribet también junto con Boaventura dos Santos gran sociólogo portugués han planteado la crisis de la racionalidad científica o sea esa crisis que aparece clarísima en Auschwitz en los campos de concentración nazis fue la razón la misma razón que nos liberó de un montón de inseguridades la que creó esa monstruosidad de unos campos de concentración que tenían como propósito que cuando los cuerpos llegaran a la cámara de gas ya no fueran seres humanos primero se les destruyó como seres humanos se les destruyó como inteligencia se les destruyó como afecto se les destruyó como dignidad mínima y luego ya los podían quemar o asfixiar o partir en pedacitos no importaba o sea los mataban en vida antes de matarlos ya en muerte esa esa contradicción dice el Ribet hoy está tenemos un tipo de saber científico amenazado amenazado de histeria especialista o sea cuanto más especializado más valioso pero cuanto más especializado más incapaz de conectarse con los otros tipos de saberes que hay en la sociedad sin lo cual no son manejables las ciudades no es manejable la salud del planeta es decir lo que está en juego hoy para la educación no es sólo la transmisión del saber convertido en conocimiento científico sino de los diversos saberes de las diversas culturas que habitan no sólo más allá de nuestras fronteras sino al interior de nuestras propias ciudades al interior de nuestros propios barrios entonces pensar en una educación expandida hoy para mí es aquella que asumiendo asumiendo la sociedad del conocimiento o sea asumiendo con todos sus riesgos porque hay que asumirlos el saber científico asuma que hay otras formas de saber se me ocurre el ejemplo de Wittgenstein que empezó identificando el único verdadero lenguaje con el lenguaje lógico de las ciencias durante mucho tiempo dijo que el lenguaje filosófico u otros lenguajes no tenían sentido llamarlo lenguajes porque no había ninguna correspondencia con la realidad pero cuando empezó a ser viejo empezó a saber que había otros saberes y por tanto lo que llamó otros juegos de lenguaje y que el lenguaje poético y que el lenguaje religioso y que el lenguaje de la experiencia social es el lenguaje de otro tipo de saber de otro tipo de conocimiento de otro tipo de racionalidad ahí es donde me parece que tenemos que llegar porque si no aprovechamos esta crisis de la vieja escuela y nos vamos a quedar otra vez también en el campo de los saberes solo con los saberes hegemónicos con los saberes centrales de ese sistema vamos a seguir utilizando el saber para excluir para dominar y lo que está en juego en últimas en el sistema educativo es la formación de ciudadanos es decir la formación de seres capaces de convivir con montones de gente que siente diferente piensa diferente habla diferente y si y si la nueva educación no nos educa para convivir con el conflicto con lo distinto con lo otro con lo radicalmente otro con lo que me cuestiona radicalmente en lo que yo creo en lo que yo pienso y me lo cuestiona no con palabras lo cuestiona con sus costumbres con su manera de vestirse con su manera de cantar con su manera de caminar con su manera de ser ahí está la última apuesta la última apuesta de una educación expandida es una educación que se convierta no solo en un entrecruce de lenguajes como dije al principio y de sensibilidades y de escrituras sino de saberes saber termino habitamos habito con mi esposa y mis hijos una ciudad que se llama Bogotá y que tuve la suerte de que un hijo de lituanos que huyendo del estalinismo cayó en Alemania y huyendo del nazismo acabó en Bogotá y tuvieron un hijo que se llama Antanas Mokus y este señor siendo rector de la universidad un filósofo matemático decidió que había que pasar a la acción como se decía en los 60 aquella frase que dejó asustado a Adorno cuando una mujer en una clase le dijo pasemos a la acción y Adorno quedó trastabillado porque mientras era pensar era fabuloso pero pues Antanas dijo pasemos a la acción y saben cómo pasó a la acción resulta que había una un encuentro de escuelas de enseñanza de arte de todo el país de Colombia y era en la universidad nacional y como siempre un grupúsculo de izquierda se empeñó en no dejar hacer este encuentro de facultades de arte y entonces el rector harto se bajó del estrado donde estaba se puso de espaldas y se bajó los pantalones y evidentemente había una cámara y el país entero vio el culo de Antanas Mocus y quedó convertido en personaje del país y él aprovechó este personajillo para ganarle a todos los partidos y en la selección siguiente ser alcalde de la ciudad más grande de Colombia y los ganó por todos los lados y por el lado que yo quiero contar que es el más importante les ganó porque convirtió su alcaldía en un lugar estratégico desde el cual formar ciudadanos o sea una ciudad que era el caos en agua en teléfonos en tráfico en servicios de salud de educación este hombre soñó con que se podía transformar esa ciudad pero para transformarla había que hacerla visible porque la ciudad no existía la ciudad era eso malos servicios caos de tráfico y él con un montón de elementos simbólicos de comunicación logró hacer que la gente viera la ciudad y se mirara y mirara a los demás y no caminara como dijo una antropóloga de la casa al trabajo como por entre un tubo sino que saliera del tubo que saliera del sistemita que saliera del lugar acotado que saliera de salir a la calle con su bolso que pudiera ver a los demás y entonces puso a la gente a verse unos a otros y a poner en común todo empezando por el miedo pero ponerlo en común y logró que política cultural significara no política de artes sino que empezara por política de espacio público política de compartir espacio de compartir espacio esto de que alguien pensara que hacer ciudad no era hacer ni autopistas ni grandes puentes con siete involuciones o revoluciones sino que era que la gente empezara a asumir que los únicos que podían transformar eran los ciudadanos y después vendrían los arquitectos y los ingenieros pero primero tenían que venir los ciudadanos capaces de compartir saberes con esto termino Antanas nos demostró a los colombianos especialmente los que vivíamos en Bogotá nos demostró que para transformar una ciudad necesitaba mucho más saberes que los saberes universitarios que los saberes ingenieriles que los saberes administrativos que los saberes de gestión necesitaba saber con los saberes de la gente había que movilizar lo que ella llamó las competencias comunicativas de la gente para la gente sea capaz de proponer y de denunciar tienen que sentirse capaz de proponer y de denunciar yo diría que una educación expandida es una educación capaz de ser el lugar clave de la transformación de la sociedad o de la ciudad muchas gracias gracias